Tengo el caballo súper reseco, súper maltratado. Ya tengo más o menos un mes que no me hago tratamientos naturales. En el día de hoy voy a probar el K-Fear para ver cómo deja mi cabello. Normalmente utilizo el yogurt, pero en el día de hoy he decidido utilizar el K-Fear para ver el resultado que le da o que deja en mi cabello. Acá empezaré mostrándole el K-Fear, la textura que él tiene. Es un poco líquida, les mostraré. Es un poco más líquida que el yogurt. El yogurt es un poco más espeso. Los dos son de leche fermentada. Este hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de aplicarlo, ya que al ser más líquido tenemos mayor probabilidad de ensuciarnos. Yo voy notando en su aplicación, mis amores, que se siente el cabello mucho más suave y como mucho más dócil a la hora de menearlo. Como que se siente que está más nutrido. Me parece que el resultado del K-Fear, no sé después que lo saqué con el shampoo, pero hasta ahora me estoy sintiendo que el cabello está nutriéndose, que se le está poniendo como una inyección de nutrición. Mis amores, tuve que ir para el baño a aplicarme todo en el baño y ahora me lo voy a dejar actual por una hora porque aquí se está vaciando un desastre de suciedad. Normalmente, el olor del K-Fear no es una cosa así que me agrade así mucho, pero se le ve que es un producto natural que hay que experimentarlo en el cabello porque también yo veía que, o sea, al aplicarlo, veía como que mi cabello ya estaba cogiendo como brillo. No sé si da para ver bien ahí. Se veía como que ya estaba como que hidratándose. Vamos a ver si es bueno y voy a dejar una horita y luego vengo para aquí a enseñarles cómo quedó. Esa foto lo dice todo, mis amores. Quedó súper nutrido, súper hidratado. Aquí está. Yo no tuve tiempo de finalizarlo. Solo lo pasé con el cepillo como yo me finalizó. Dos cepillazos. No tuve tiempo de hacer una finalización estructurada. Me quedó súper hidratado, súper nutrido. Muy bonito. Estoy súper encantada con el K-Fear. Volveré a usarlo siempre que pueda. Pues nada, mis amores. Eso era todo por hoy. No olviden de suscribirse si no se han suscrito. Dejen su like si les gustó y comenten. Nos vemos en un próximo video. Besos.